López Obrador quiso sentirse Lázaro Cárdenas, Ricardo Anaya. En su tradicional video de los lunes, el panista Ricardo Anaya indicó que Andrés Manuel López Obrador quiso sentirse Lázaro Cárdenas el pasado 18 de marzo del 2023 en el Zócalo, en tanto aseguró que deberían apostar por las energías limpias del planeta y no por otras situaciones. Alertó que tras el fracaso del Plan A, que era la reforma electoral y ante la posibilidad de que la corte tire el Plan B, Morena tiene una nueva estrategia, el Plan C. Finalmente, Anaya agregó que Morena busca tomar el control del INE con trampas.